La Municipalidad de Golfito declaró a Heiner Segura como hijo predilecto de ese cantón, por su desempeño en lo deportivo y por el reciente campeonato con el Club Sport Cartaginés, de donde dejó de ser su director técnico. Externaron unas palabras muy emotivas y en general una actividad muy amena con los diferentes actores deportivos de la zona. Segura se mostró muy agradecido con todos ellos y manifestó a través de sus redes sociales lo siguiente, Un agradecimiento muy grande para todos los que se hicieron presentes en la actividad y para el alcalde Freyne Lara Blanco y el Consejo Municipal que hicieron posible este hermoso homenaje. Dios los bendiga. Heiner Segura, El Fantasma.